¡Oh! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Firewatch una vez más aquí en el canal Y bueno, para empezar el video de hoy Simple y sencillo, rápido y seguro Bueno, más que nada Me he tardado bastante en terminar esta serie La mayoría de los últimos ya la terminó Ya vi en sus canales que dice episodio final, episodio final Muchos los streamearon de una hora, dos horas, cuatro horas O sea que lo terminaron Y bueno, al parecer muchos de los dos duros Nada más han subido, bueno, los que han subido de media hora Tienen por ahí de 14 capítulos de esto Entonces significa que el juego no está tan largo Así que por el momento lo que vamos a hacer Va a ser que voy a grabar seguido, 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 seguido Esto, si ven que el video está cortado o mal cortado Esto que voy a grabar con el momento seguido No va a tener este... Ahora sí que un final que digamos nos vemos en la próxima Ok, para poder terminar ya esta campaña de este juego tan bonito La verdad, me gustan mucho sus gráficas Y cómo han manejado el 3D Y ahora sí que la vista a distancia se ve chingón Me gusta mucho Pues bueno... Oh, es la reja de allá Bueno, pues vamos a continuar Banduris Vamos a ver qué pedo Ok, I'm at the fence I don't see anyone around But I'm not sure I can get past it How big is it? Big It goes off in both directions Acres W-What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever But that's only a few square feet usually That's not what this is We'll see what you can do to get past it And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine Looks like goddamn Area 51 Maybe they've got aliens, that'd be exciting Yeah, we'll see about that No, pues no, no se puede abrir Look, I'm not gonna be able to get into this place Ah, shit I-I don't know how long I can dick around out here until someone notices God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes Hey, actually, those guys doing the controlled burn They might be able to help Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp They burned a line a few days ago that should let you hike right to them Well, that's great If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence Look for control of the burners of Ruby River Vale mierda Oh, I'm going to go for something, surely To open the door Let's see where the fuck is going on Ah, where the fuck is going on Okay, what do you need to do? Ah, o sea, aquí es donde está la reja y todavía tengo que caminarle todo eso para ver lo que hay ahí Ah, no lo veo Ay, no mames, ¿es neta hasta acá? O sea, ay no seas mamón O sea, de aquí hasta la esquina Se pasaron de rata A ver, pero me dejan de checar cómo voy a ir Mmm, ok, puedo irme por abajo Puedo irme por el cañón también No, vámonos por abajo del lago Ok No seas mamón ¿Cómo corrias aquí con R, no? Mira Bueno Bueno, aparte de que voy a estar grabando seguido y van a ver, este, los cortes, pues Ahora, este corte es feo Esto está a propósito así porque me lo voy a hacer por costar la entrada de esta, esta cosa, ¿no? Bueno Tube, tube Supongo que esta cuerda también ya no se rompe, ¿no? Porque si es un alpinista especializada para cargar peso Tiene doble forro, mi mamá, ¿no? Ok Que la verga, quiero correr con el chip Quizás con un radio Ok Ay, no mami, está todos con esas piedritas, neta Estás gordo, Fernando, igual que yo Voy a, voy a cortarlo así a lo feo, los videos, la verdad Para ya poderlo continuar Digo, últimamente no he subido videos Digo, me, creo que me faltaron dos días de subir videos So sorry por eso, la verdad es que no, no es que no me haya dado tiempo Sino que, realmente no estuve aquí en casa La mía, ¿dónde era? Está súper lindo acá Entonces, este, pues más que nada por eso no estuve cerca de la computadora Pero para nada, o sea, ni siquiera al Facebook me he metido Que yo soy de las personas que estoy en Facebook todo el pinche día Y no me, no me he metido ni siquiera a eso Aquí me gusta el otro, some fire Some fire Está bonita, cabrón, se ve de poca Ay, güey, muestra, que me falten Por de la verde Dicen que por aquí Oh, miren, 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 miren Que por aquí se aparece Un, este, un mapachín Muy mamón, sí Pero yo nunca lo he visto A ver, píjale Ay, no mames, por una pinche roquita brinca Ahí está, ahí está El mapachín, ya Espérate, güey Um, there's a critter out here A raccoon Raccoon I can't understand you Because I'm whispering Because you're whispering Chale Vamos a desmantarlo Pears, pears, pears No pachín Yes Ey, el bug, el bug, vi el bug What the hell I'm doing a crossword and I figured out the theme It's homonyms Pears, pears, pears The clue was couples peeling fruit Anyway, hope you're having a good afternoon Thanks A ver, vamos a ver Porque ya me Ya no sé ni qué pedo ¿Qué pedo? Ah, espera con el otro clic Ok, hay que seguir bajando Uy, ah, pero es que este me lleva para acá Ay, no mames Tengo que regresar hasta la pinche base ¿Qué tal? Ah, nada más le presionas una vez y se cambia Qué chido Hay que regresar hasta casa de la burger Pero me déjenme ver Creo que por aquí no es Así que Ah, no Es en la siguiente Es en esta y es para arriba Ok Vale Es que ya la iba a cajetear Y pinche voltecita que me iba a meter Pero machina Tenemos que ir a un, este Tenemos que ir a Un campamento de exploradores Que según dice la vieja Está abandonado desde hace mucho tiempo Tengo que saber qué pedo ¿Qué pedo de Somos los exploradores? Ya tiene rato No lo sabía, o sea Igual yo me imaginaba que teníamos 50 años Pero pues acuérdense Porque si este juego no es de hace Bueno La historia no es de hace 50 años Ya tiene mucho Yo pensé que si te ibas a encontrar más cosas y sacar un puma Y vas a pelear con un puma O te iba a perseguir un oso No sé Algo así Yo me imaginaba la verdad No sé No, pues no Saben por dónde me imagino que tienes que bajar Alta Vamos a checarle Se llama como Tan culero Bueno Bueno, voy bien Bueno, no Puedo verme bajar Puedo un poco bajar en la gente ¿Puedes correr con el mapa? ¿Cómo no vas a poder correr con un pinche mapa de papel? Se pasan deliciosos I know we don't know what's going on yet But I don't have a good feeling I don't like feeling vulnerable It's not like you can just call the police I was thinking about the Goodwins It just struck me that If anything weird like this happened to them Happened to Brian Just how scared he would have been Hmm, project Darling Gate Hey, maybe he'd actually enjoy it You know, spies Taking notes Walkie-talkies The whole thing might actually be fun If you're too young to realize how creepy it is That's one way of looking at it He's fine, P It was three years ago He's in high school now He's on summer break Yeah, you're right You're right I found where they did the controlled burn I can hike right through here now Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water But I think they're extra worried about a fire Jumping the river and burning up to two forks Now that there's someone in it Well, I'm extra appreciative of that Let's see The scout camp is southeast of the river There should be a pond on the way Got it What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired Ugh, are you serious? Oh, come on That one was an honest accident I'm not even in the mood for wordplay That's how wound up all this shit has me I'm gonna put the pinche map of the shit That's what you're talking about with her Oh, yes, I'm doing well I'm going to go through the city I'm going to go through the city I'm going to go through the city Uh, what about wood? Green? Just? The tree of something That's what you're talking about I'm going to go through the box Ugh, the same thing And the same thing I'm going to go through the box My teeth are laying out where are you from being able to be? No, that's what I get 1, 2, 3... What the fuck? ¿Qué? 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 ¡Ay, mierda, güey! ¡Ah! Ya no me acordaba que aquí, este... ...actualizas tu mapa... ...a ver, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hace un lanzamiento? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada... ¿Qué pasa en Wood Creek? Ahí hay un circulito... ...un río ahí... ...hasta abajo del medio de la escasea... ...está muy amplio... Ok, vamos a... ...a la venta... ...a la venta... ...y... ...vamos a ese lugar que está... ...pues vacío... ...a la mierda... ...qué pedo con el sol... ...el fumo de un volcán... ...qué pedo... ...y... ...a la venta... ...a la venta. ¡Jerbo al cuero! 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 ¿Qué pedo con esto, si? No... O sea, nada más... ...nada más... ...es... ...no para... ...no para... ...no para... ...no para... ...ya ser que está localizado, normalmente. Bueno, vamos a continuar lejos... ...por aquí... ...y a esto... ...derecho... ...este camino... ...pero... Seguir el camino, el cenero, la libertad. ¡Oh, mi mierda! ¿Qué dice aquí, no? ¿Qué pedo? No, con la hechiza. ¡Oh, no! Es como una moto para nieve. ¡Qué pedo, poli. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Ah, yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, um, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond. But I don't know where you're listening to a sign of the